¿A dónde llevamos al Freeman este río? Para interrogarle. ¿Para qué demonios? Ya le tenemos. Matémosle ahora. ¿Y si encuentran el cuerpo? ¿Qué cuerpo? Bueno, antes de nada, bienvenidos a un nuevo episodio en el que me atrapiaron. Iba a romper las cajas, pero creo que he hecho bien no haciéndolo. Amigo. Y no puedo subir por ninguno de esos dos lados. ¡Eh, mira, una palanca! ¡Eh, que no tengo ningún arma! Bueno, pues empezamos de nuevo sin armas. Me hace mucha ilu. Venga. Al menos tendré el traje, sí. Tengo la linternita. ¡Eh, eh, eh, que me caigo! ¡Oh! Vale. ¿Dónde ha aparecido? En un vertedero. Me han tirado como a basura. Y voy con mi palanca. Vale. Ah, menos mal que son de estos flojillos. Los garrapatoides, los garrapatoides, alienoginaides. Ahí lo esquivo. ¡Eh, dónde ha ido! Aquí. Muere. Muere. Científico por ahí. Voy a mirar que hay en el agua. Que parece que suelta burbujicas. Pues no hay nada. Ala. Doctor, ¿por qué tuviste que morir así por el ejército? Creía que nuestros enemigos eran... Flow. Control del flow. Hmm. No sé qué hace eso. Pero lo ha activado. Uh, parece una chimenea. No, no, no. Pero... Bueno. Bueno, 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 bueno. Pues vamos a hacerlo más rápido. Ya que sabemos cómo va todo esto. Y... Por aquí era. Vale. Volvamos por aquí. Proceso de residuos. ¿Qué hostia me ha llevado? He tenido que caer en el agua. Y le daré otra vez. Me voy a esperar... A que baje su azul. No, ya sé, que lo tengo que hacer así. Y ahora es cuando subo. Sin miedo. Me quedo... Un poquito tontete. Un poquito tontete. Con la caída. Un poli. ¡Eh! Vale. Uf. No te vayas. Inútil. Inútil de mierda. Ah, no. No ha muerto. Hasta luego. ¿Cómo que hasta luego? Vale. Sí, colaboro. Sí, vamos a colaborar. Porque te veo un poquito temerario, amigo. Pero déjame pasar. ¡No! Anda. Anda, que yo también. Menos mal que tengo esto, que si no... Voy a curarme. Y voy a volver por aquí. No vaya a ser... Joder, cuántas cucarachas. Mato a todas. Por aquí no hay nada. Apago la linterna. Que me estoy dando sinergia. Aparta. Uf. Y eso no llevará a algún sitio. De momento no me arriesgo. Que veo mucho peligro. Esto lleva por aquí la tubería esa. Que llega por acá. Sigue por ahí. Espera. Voy a... Hacer esto. No vaya a ser que este se lo coma. Anda. Quédate ahí. Sí, sí. Quédate ahí. Y por esa tubería llego... A esa zona. Pero también... O sea, podía haber ido por la tubería y por aquí. Madre mía. Muere. Te esquivé. ¿Esto no se abre? Nah. Pues me voy... A rellenar la armadurita... Que siempre viene... Bien. Vale. Pues entonces... Por la tubería... No se abre ninguna de las dos puertas... Así que no queda otra. Voy por aquí. No puedo saltar. Pues nada. Media vuelta. Radiación, radiación. Mejor dicho, contaminación biológica. Y ya estoy aquí. Voy a bajar. Voy a echar un vistazo antes. Amigo, ya sí puede venir mi compi. Si lo desea. Y sí, tengo que saltar del barreño en barreño. Pipipipipipipi. Pues... ¿Va a tocar? Saltar. Vale. No, no, no. He saltado en mal momento. No, sube, sube. Ahí estamos. Ahí. Y antes de que baje... Ahí estamos. Perfecto. Menos mal que tenía el traje. Y por aquí no habrá cositas malas. Un rojo veo esto yo. Yo creo que tengo que ir por la otra tubería. O lo que se llama. Oh, es una tubería viviente. Mirad. Se mueve. Oh. Vale, muy bien. ¿Virás tú? La sorpresa que me voy a llevar. Vale. Tengo que subir por la tubería sí o sí. Pues entonces... Es por aquí. Pego un salto. O eso había intentado. Madre mía. Repetimos. Ahí. Y seguimos acá. Seguro que habrá que llegar saltando al otro lado. Pero antes voy a mirar abajo. Espera. Y me voy a... Iba a decir. Me voy a colocar un arma. Los cojones. Porque no tengo. Venga, que me curo. ¿Qué? Pues nada. He hecho bien embajando para curarme. Ahí. Y ahora tengo que ponerme... Aquí seguramente. Y ahora... Tendría que saltar al otro lado. Si no quiero... Montar mi... Vale. Mira, da igual. Aquí... Como los hombres. Un poquito de luz. ¿Qué ha pasado? Bueno, voy a bajar por aquí. Vale. Voy cogiendo munición. Pero si me dan armas... Mejor de mejor. Esto no se rompe. Esto tampoco. Pues... A la cinta tres por ti, Yuri. Verás tú. Venga... El vertedillero. Vale. Mala noticia por ahí. Y una puerta por acá. Que no se abre. ¿Y la de allí? Tampoco se abre. Pues entonces nos tenemos que venir por acá. Con cuidado que no nos trituren. Y por aquí... Tengo que bajar por acá. Por aquí, por acá. Por allí, por allá. Aquí nada. Continuamos por aquí. Suelta hasta fuego eso. Y por aquí tengo que pasar ahí... Agachadito. Bien agachadito. Me he quemado. Me he quemado. Bien. Oh, 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 oh. Necesito aire. Por aquí hay una zona que mirar. Ah, vale. Perfecto. Ya tengo abierta la puerta de este lado. No me curo porque voy totalmente a full de vida. Y seguimos por acá. Venga, corre, amigo. Nada, mejor dicho. Oh. Vale. Y me parece que han matado a alguien. Mi amigo, el poli. Seguro que lo podría haber salvado. Bien. Tenía que ser la primera arma a la que me dieran la magno. Hombre, es la mejor. Para mi gusto. Pero... No sé. Me hubiera preferido otra para ir guardando munición. ¿Esto abre algo? Vale. La otra puerta. Perfecto. Pues me parece que le voy a tener que dar aquí, ¿verdad? Para poder pasar por ahí. De todas formas... ¡Ostras! No me estaba dando cuenta. Ahí muere. Será por si me caigo así que lo he hecho bien. Creo yo. Para mi gusto. Y no sé si tengo que bajarlo todo o algo. ¿Tiene que ser? ¿Cambio algo? ¿Muevo la palanca? Sí. Cambio la dirección. O sea... Así puedo ir por los tres caminos, creo. Así que... Por alguno podré llegar, ¿no? ¿O no? Ahora que lo pienso Vale, me imaginaba que era momentáneo Creía que al activar las palancas esto se activaba, pero no Hay que hacerlo rapidito Vale, no me sirve No puedo pasar por ninguno No tengo hueco, vamos Para pasar por ninguno de las tres zonas Y ahora sí, yo creo Vale Me parece incorrecto Bastante incorrecto Un hecho fatal Pero bueno Aquí ya vamos sabiendo lo que tenemos que hacer Por aquí voy a abrir la puerta por si acaso Nos volvemos a meter y nos vamos para acá Espera, por aquí vale, no hay nada extraño Pues nada Ay, ahora que lo pienso He podido intentar salvarlo Voy a abrir, dejar abierta la puerta esta Anda míralo, ahora sí me ha visto Bueno, para la poca vida que me ha quitado no voy a volver atrás Si lo activara así No me parece mala idea Pero antes de todo Voy a guardar Porque no quiero repetir Y vosotros que me vais repitiendo Vale, esta es la idea Venga, corre, corre, corre Perfecto Perfectísimo Bueno, no me había No me habría hecho falta guardar Pero bueno Hombre precavido vale por dos Easy Tire por aquí Pues no hay nada Peligro Maquinaria peligrosa Me van a chafar No Uf 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 A ver Que descubre el pato Pa, pa Y se sube Pa, pa Y se sube Pa 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 Pues Aquí Ustedes son tres Y ahora Perfecto Ahora supongo que no debo caer ahí O sí No lo sé No lo sé No lo sé Y como no lo sé Voy a guardar Y me tiro Vale, no ¿Por ahí? No Me echo polvo Me voy así Hasta que me pegue la hostia Me echo Fuera Supongo que volverá a subir arriba Fuera Dame un arma Dame una pistola Esto no se abre Por aquí parece Que no hay absolutamente nada Vale, vale Esto no es nada Y entonces Como subo Amigos Bueno Todavía me queda por explorar Este Esta zona A lo mejor es por aquí Oh yeah Me estoy quedando sin vida Hablando del rey de Roma Por aquí asoma Gracias Esto no se puede activar Y supongo que de aquí Tendré que saltar A esta plataforma Por favor ¿Y esto a dónde lleva? Ahora que lo pienso Zonas extrañas Por aquí parecía Que había un hueco Pero no había nada Oh ¿Lo habéis visto? Venga No me digas Que de las dos balas Que me quedan Esta la tengo que utilizar Para destrozar esto Pues nada Ahí está Ahí está hecho Uoh 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 Ey No me deja volver Es que me va a matar Como lo destroce Me mata A lo mejor Si lo hago rápido Uoh Ya ves Ya ves amigo Joder hermano Entonces tengo que ir saltando De un lado a otro Estoy viendo Uepa Uepa Y ahora radiación Me dicen Voy a saltar al otro lado Por si acaso Uepa Para seguir el patrón Oh oh Seguro que es aquí Donde tengo que ir Eh 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 No me fío yo Si Tengo que ir ahí Ajá Muchos lengüetillos Radiación Bla 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 Pues nada Ahí os quedáis Ética dudosa Pues me parece Que aquí vamos A terminar El capítulo Os quiero dar las gracias Por compartir Por dar al like Por agregar a favoritos Y por suscribiros Muchísimas gracias